Por segundo año consecutivo, la revista Collage Internacional tiene a su cargo la decimosexta edición de Misionerita 2013, que busca incentivar en las niñas el desarrollo de sus talentos. Las niñas participantes tendrán que tener entre los cuatro años y once años, once meses, veintinueve días de edad. La primera etapa del concurso, las pequeñas tendrán tres minutos para que puedan mostrar todos sus talentos al público y al jurado calificador. En la final, tendrán un tiempo de cinco minutos para que los integrantes del jurado calificador evalúen y den el nombre de las ganadoras en estas dos categorías. El objetivo es, en primer lugar, dar una oportunidad a las niñas que tienen talentos para que puedan exteriorizarlos, para que puedan presentarlos ante un público, para que tengan las condiciones y las posibilidades de enfrentarse a un público. Y también, el otro objetivo es de unir a la familia en torno a la actividad de la niña, ¿no? Este concurso de talentos, Mi Sirenita de Collage, tendrá dos categorías. Sirenita Baby, que comprenden las edades entre los cuatro a siete años, once meses, veintinueve días. Y Sirenita Junior, que comprende de los ocho años a once años, once meses, veintinueve días. Las inscripciones ya están abiertas, las fichas están en Boca del Río, tanto en el local de la playa como en el local de aquí, detrás del mercado central. Las personas se pueden dirigir allí a hogar y horarios de oficina, lógicamente. Gina Gotuso Valle, directora de la revista Collage Internacional, invocó a los padres a incentivar los talentos en sus hijas e inscribirlas en las instalaciones de la Municipalidad de Boca del Río, ubicadas en la ciudad de Tangna y en el mismo balneario.